Durante toda esta semana que transcurrió, por instrucciones de nuestro señor alcalde, el profesor Silberio Flores, se estuvo instruyendo las pláticas de primeros auxilios, búsqueda y rescate a las escuelas, cómo hacer una evacuación durante un sismo y estuvimos realizando muchas de las pláticas preventivas que realiza el departamento. Hemos estado trabajando y bueno, hacer hincapié a seguir trabajando día con día para poder hacer que nuestras escuelas sean más seguras. Va dirigido en base a los alumnos y en base a, se dan dos pláticas diferentes, una para alumnos y una para los docentes que laboran en los planteles educativos. Estamos dando las pláticas constantes a todos día a día y bueno, esta semana hicimos seis de este nuevo periodo y bueno, seguimos continuando con las capacitaciones de todas las escuelas.